Bueno, nuestros equipos han estado muy ocupados en el sector de mexicanos, en la metrópolis, en la Zacamila hablábamos, y es que exactamente en esta zona se ha registrado otro hecho, el cual lamentablemente tenemos que reportarle. Vea usted un hombre de 33 años identificado como Elmer Salguero, resultó herido de bala en la colonia Metrópolis después de que tres sujetos que se conducían en un automóvil intentaron asaltarlo. Tras el hecho, Salguero fue trasladado a un centro médico. Este es el tercer hecho violento que se da en la zona en las últimas dos semanas, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población a denunciar cualquier hecho sospechoso en la zona, pero también si ya sabemos que es una zona donde los medios de comunicación estamos informando constantemente que hay hechos de este tipo, pues no está de más que se den una vueltecita más seguido por ahí. Las autoridades también, ¿no?, para verificar qué está pasando. Las autoridades también, ¿no?, para verificar qué está pasando. Ustedes se sacaron del carro y al tratar de despojar de las cosas, la víctima se reforzó de cosas comunes. Y uno de ellos le sacó una arma y le disparó, uno de los que dejaba. A ver.